Y vamos a hablar de encuestas y vamos a hablar de opinión pública, en realidad no de encuestas. Vamos a hablar del pulso social de la gente con dos consultores, con dos analistas y con especialistas en la materia, por supuesto. Estamos con la señora Paola Subán, de Subán, Córdoba y Asociados. Y con el analista político Norman Berra. Con ello vamos a hablar un poco de esta elección extraña, diría, o diferente, había cuenta del ámbito de la pandemia. Absolutamente, es la primera elección desde que se invertió la disciplina de la consultoría en la década del 30, que transcurre en pandemia. Por lo único parecido a esto que estamos viviendo fue en 1918. 18 años antes, la primera encuesta de Gallup, digamos, que quedó para la historia, cuando acertó el pronóstico de la elección presidencial de Estados Unidos. Pero esto, digamos, es una elección atípica, a vida cuenta, de lo que está atravesando el mundo, el país y la provincia en particular. Hablo de la provincia por nuestro pago chico, digamos, porque es nuestro marco de referencia inmediato, Paola. Sí, seguro. Han cambiado mecanismos, han cambiado prácticas, han cambiado, bueno, las campañas han sufrido una modificación, digamos, en la dinámica, ¿no? El candidato se queja de que quién lo va a conocer con el barbijo puesto. O sea, si no le ven la cara, no tienen tanta posibilidad de hacerse conocidos y demás. Pero digo que han cambiado más cuestiones de forma que de fondo, ¿no? Leía declaraciones tuyas en el diario puntal de Río Cuarto, en el que decís que el 67% de la gente tiene como una agenda diferente a lo de los políticos. La agenda electoral va por un lado, la agenda ciudadana va por el otro. Exactamente, pero eso no es nuevo, ¿no? Digo, no está motivado por la pandemia. Quizás hay cuestiones que se han profundizado un poco, pero estos son fenómenos que venían previos. Justamente estamos terminando un trabajo de investigación. En este momento se están procesando datos. Y un adelanto era este que vos comentabas, ¿no? Hay un divorcio entre lo que la gente espera y lo que la política puede, quiere o debe ofrecer, como soluciones me refiero. Pero también una apatía con respecto a las campañas electorales en general, a lo que transmiten, a lo que generan, a lo que pueden comunicar, digamos. Me llama la atención que haya temas muy sensibles que no figuren en la agenda de los candidatos, como la seguridad, por ejemplo. Yo sé que esta es una elección legislativa, pero normalmente en las elecciones, incluso en las legislativas, se habla de los problemas ciudadanos, no solo de las leyes que va a llevar el Congreso. Sí, puede tener que ver con que no hay muchos ejemplos de alguien que le haya puesto el cascabel gato, ¿no? Digamos, no hay muchos ejemplos de modelo exitoso de seguridad en la oferta política actual. Y eso que estamos hablando aquí en Córdoba, como dijiste vos, tenemos más de 20 listas para elegir, ¿no? 23 listas. Claro, pero es muy difícil, digamos, que vos puedas encontrar un modelo de gestión exitoso en seguridad, te diría, a nivel país. Y desde ahí es más difícil construir una oferta política para una legislativa que machaque o que haga centro en ese tipo de propuestas. Si no, hace unos años había un candidato un poco estrafalario que aparecía con un arma de fuego en el afiche. O decir, che, ese había la seguridad, pero no le fue bien en las encuestas tampoco. Bueno, Sergio Berni en Buenos Aires está haciendo campaña con el tema de la seguridad, ¿no? Sí, pero me refería a Córdoba. En Córdoba ha sido un tema que ha quedado de manera marginal y la educación también venía siendo marginal hasta que Negri y Juntos por el Cambio lo tomaron hace poquitos días, cuando vino Brandoni, lanzaron el... no con Brandoni, aprovecharon la visita de Brandoni, fue coyuntural. Lanzaron ese plan de educación para tener que, digamos, al tema como número uno o como número dos de la agenda del último tramo de la campaña electoral. Bueno, fíjate que dentro de los datos estos que estamos procesando, más del 70% de la gente opina que las campañas electorales no le hablan a ellos, que no están interpretando los problemas de la gente y tiene que ver con esto, ¿no? Los temas que más preocupan a los ciudadanos, que tienen que ver con el fin de mes, con la economía, con la inflación, con los impuestos que pagan, con... Con el laburo. Con el laburo, con el temor a perder el trabajo, porque hoy ya no es solamente aquellos que quieren conseguir un trabajo, sino que los que lo tienen, tienen miedo de perderlo. Entonces, todo está vinculado con temas más relacionados con la economía que con la educación, con la seguridad. Más allá de que Córdoba tenemos una idiosincrasia, digo, bastante particular, ¿no? Tenemos los mismos problemas que tenemos en todo el país, pero hay algunos que no los registramos o no los vemos habitualmente reflejados. Está bien. La inseguridad, el narcotráfico, digo, son problemas que nos preocupan a los cordobeses también y que los vemos como más presentes en la agenda de otras provincias. Sí, porque no es solo la seguridad del narcotráfico, no tiene que ver únicamente con... Tiene mucho que ver con una cosa hasta generacional, porque la droga se mete con los chicos y es una cosa que genera ruido en las familias. Es toda una complicación. Sí, sí, tiene que ver con la destrucción del tejido social que ha sufrido Argentina y todos los distritos a lo largo de muchas crisis, ¿no? A la gente le cuento que Norman es, escribe habitualmente en C24N, que es la página de los SRT, la página web, que está muy buena y sus columnas los fines de semana, habla precisamente sobre distintos aspectos que tienen que ver con la opinión pública. Obviamente, en los últimos domingos, en los últimos fines de semana, está hablando de encuestas y de intención de voto, de adhesiones de cada una de las fuerzas. ¿Cómo ves la tabla en Córdoba? Yo trabajo mucho con los promedios de encuestas, o sea, tomo las mediciones de todos los colegas, incluidos los de Paola y Gustavo, y además de otros consultores que vienen trabajando de manera muy sistemática. Y lo que estamos viendo en principio es que Juntos por el Cambio tienen una oferta política dividida en cuatro listas que no le están agregando volumen al espacio. O sea, cuando vos mirás hoy lo que sacan, las cuatro listas de Juntos por el Cambio, está sacando más o menos lo mismo que antes sacaban con una sola lista. ¿Y de qué estás hablando? ¿De más del 40% del voto? Claro, en un promedio entre el 40% y el 45%, te estamos hablando con indecisos, por supuesto, que en el sprint final hay que ver cómo se termina comiendo, e incluyendo voto en blanco. Es cierto que después todas las listas suben automáticamente porque al sacarle los votos válidos, pero no positivos, cambia la base 100. Pero ese es el primer fenómeno. Digamos, Juntos por el Cambio está primero como espacio, pero no está agregándole volumen en la cantidad de listas que tiene. ¿Quién gana la pulseada en Juntos por el Cambio? Bueno, como bien le enseñaraste vos hace un rato en el otro bloque, hoy ahí tenemos un empate técnico entre juez y Negri. En alguna encuesta está arriba Negri, en alguna está arriba juez, pero cuando digo empate técnico, digo, la diferencia entre Negri y juez, o juez y Negri... Es no más detrás de 100. Exactamente, que coincide con el error muestral. Con eso yo te digo, a una semana de la elección no te puedo garantizar quién gana porque es demasiado apretado. El radicalismo podría apelar al aparato del interior para descontar la diferencia que en principio juez saca en Capital, pero bueno, no dejan de ser hipótesis hasta que nos veamos con el comportamiento. Y la diferencia que hay entre el peronismo esquiaretista, por así decirlo, ¿y cómo se ubicaría detrás de Juntos por el Cambio? Como lista individual, la hacemos por Córdoba, en esta elección tan apretada entre juez y Negri, podría terminar siendo individualmente la lista más votada porque está muy parecida. O sea, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota podrían ser las candidatas más votadas. Individualmente como lista, claro, porque están entre el 20 y el 22, que es más o menos lo mismo que tiene el juez o Negri hoy en la encuesta que vos tomes. Ajá. Y el kirchnerismo, es decir, el albertismo en Córdoba, hablaría de otro peronismo también. ¿Cómo queda? ¿En qué porcentual se basaría? Bueno, está muy bien como lo presentas vos porque en realidad el frente de todos, en la última elección de medio término no existía, era Córdoba ciudadana. En ese momento con carro sacó entre el 9 y el 10 por ciento, ganó una banca de diputados y hoy en el promedio de las encuestas, tenés alguna donde está más bajo, otra está más alto, está más o menos entre un 14 y un 15. Con eso la aspiración o puede aspirar a dos diputados. A dos diputados hay que esperar el turno de noviembre porque es el que juega por los puntos, ¿no? Pero, a ver, en el Senado quedaría marginado. Exactamente. No le alcanzaría porque sabemos que los bancos del Senado van dos por el que gana, seguramente va a ser junto por cambio y uno por el segundo que hoy, hoy sería, decimos, por Córdoba. Debería pasar algo muy disruptivo para que entre el Apaso y noviembre el frente de todos empiece a pelear por el segundo puesto. Paola, ¿vos coincidís más o menos con esos números? Sí, totalmente. ¿Tenés números distintos? ¿Qué estudios tienen ustedes? Nosotros no podemos divulgar por contrato los números de nuestras encuestas, pero viendo, haciendo un paneo como hace Norman de la mayoría de los colegas, la verdad es que los números son coincidentes en absolutamente todas las consultoras que han medido Córdoba. Coincido totalmente con el panorama que brinda él. Yo lo que te quiero preguntar, la gente, de alguna manera, él recién hablaba de que no se amplía el volumen en Juntos por el Cambio. ¿La gente está sancionando de alguna manera, o no lo ves así, la conducta de los dirigentes de saltar de un lado al otro, de cambiarse en Juntos por el Cambio? Bueno, ahí... De ir y volver, de la rencilla permanente, de repetir el ejemplo de hace dos años que se partieron. ¿La gente sanciona eso o ya lo dio por superado? No, yo creo que... A ver, me parece que las elecciones paso son una previa de la elección general. Y en esa previa hay distintas combinaciones dentro de la composición del voto. No obstante, en las generales, esa misma masa va a contribuir a un solo espacio. Por lo tanto, esas divisiones internas, fíjate, el espacio de Visayar y el espacio de Rossi, se puede especular con que le restan votos a Negri y no a Juez, porque son espacios de origen más radical que de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, después, en las elecciones generales, se ve más la uniformidad del espacio. Yo creo que, y hay varios estudios que así lo certifican y lo han estudiado durante mucho tiempo, las tendencias previas a las campañas se terminan confirmando luego en la elección. El 90% de las opiniones que nosotros relevamos dos o tres meses antes de que comience la campaña, se terminan confirmando después. Esto quiere decir que los indecisos en realidad no son tantos. Dentro del paquete de indecisos que medimos cuando hacemos estudios de investigación de opinión pública, tenemos los que no saben a quién van a votar, pero también los que no quieren contestar. Es un no sabe, no contesta. Muchas veces no hay muchas herramientas metodológicas para profundizar demasiado ahí. Se hace, se intenta, se busca, pero finalmente queda siempre un porcentaje, entre un 15 y un 20% de personas que no responden en las encuestas, como finalmente después terminan votando. Con lo cual me parece que las tendencias están ya definidas de antemano. Estas campañas han ido a confirmar eso, porque cada uno de los espacios políticos me parece que si hay algo que han compartido es que le han hablado a su núcleo duro y no han ampliado el espectro mucho hacia aquellos que puedan estar en una situación intermedia o de indecisión. Así que no creo que vaya a haber muchas sorpresas. Para ir cerrando el bloque, porque se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Norman, vos pensás que concluido el proceso del 12 de septiembre, ¿va a haber cambios en las agrupaciones políticas? ¿Van a trabajar todos juntos? ¿O se va a retasear el apoyo de parte de quien pierda? ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, es una pregunta muy buena. Habría que ver cómo Juntos por el Cambio procesa el resultado de la interna. ¿Es vos, Populi, qué juez quiere ser candidato a gobernador de 2023? Yo no sé cómo tomaría una derrota en su fuero interno, digamos. No puedo predecir si la va a tomar bien y va a decir sumamos todo o yo hago mi propia campaña, pero no me me interesa. Habría que ver con Nelly, que sucede también. Eso es difícil de predecir. Pero sí es cierto que algún coincido en general con Paola, pero va a haber algún nivel de cambio en la general. ¿Por qué? Porque con 21, 22, 23 listas que tenemos, fácil la mitad se van a quedar fuera del corte, el 1,5. O sea que eso te va a liberar una porción de electores que se quedaron sin el candidato al que habían elegido en la primera instancia. Entonces, la general de noviembre pueden optar por no votar, pueden votar en blanco o pueden votar a algunas de las otras fuerzas. Y entonces eso puede generar algún movimiento de participación que cambie alguna tendencia, no de manera drástica, pero por ahí hacer una elección un poquito más competitiva de lo que podría parecer en una paso. Les recuerdo que está prohibido difundir números. Si bien hoy, como siempre te digo, el programa lo grabamos el viernes y sale hoy domingo, pero ya hay prohibición a partir de hoy de dar los números. Entonces, ellos sobrevuelan y hablan de promedios porque hay un impedimento legal para dar, decirte la encuesta y esto es así, 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 así. Y nosotros hemos decidido ser respetuosos de la ley en este programa y en este canal, por supuesto. Yo les agradezco mucho la presencia de los dos. Siempre es muy valioso y es un placer tenerlos. Los dos son visitantes frecuentes de este canal. Gracias por la invitación. Así que nos vamos a un corte y enseguida volvemos.